Libera a tu raíz, evento que celebra la belleza del cabello afro. La más reciente propuesta de Adriana Heredia, cofundadora del emprendimiento Billion Roots, promueve la cultura afrocubana. El Centro Habana Espacios Creativos en la Habana Vieja acogió la diversidad racial. En el panel Hablemos de Rizos, uno de los momentos más esperados del evento. Los proyectos Que Negra, Tilán y Billion abordaron el cuidado del cabello afro de forma simple y natural. Talleres simultáneos sobre rutinas capilares, definición de rizos, trenzado y manicura también despertaron el interés. Muchos tienden a mirar con prejuicios las prácticas afrocubanas. Es por eso que nació Billion Roots, con un novedoso perfil de moda, cosmética y diversidad de productos enfocados en la cultura afrocubana. Penélope Oroz-Cortega, para Cubavisión Internacional.